¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Las colaboraciones y la gran química entre Dana, Paola y Lazo han hecho que en algunas ocasiones se rumoree que entre ambos existió algo más que una amistad. Sin embargo, en esta ocasión el cantante explicó por qué nunca podría pasar algo romántico entre ambos. Por eso hoy te presentamos Lazo explica por qué nunca tendría una relación romántica con Dana, Paola. Lazo y Aitana fueron invitados sorpresa al programa de YouTube de Carla Díaz, donde ambos cantantes se sometieron a una ronda de preguntas y respuestas, en el cual el venezolano fue cuestionado acerca de si es verdad que entre él y Dana, Paola hubo algo más que una amistad. ¿En algún momento fuiste novio de Dana, Paola o salieron en plan date? Leyó Lazo por lo que el intérprete de Ojos Marrones comenzó detallando el gran amor que siente por la mexicana y lo talentosa que es. Primero que todo, Dana es una amiga muy, muy querida y también es una colega de trabajo. Adoro a Dana porque además es groseramente talentosa, ofensivamente talentosa. Es lo más cariñoso del mundo, lo más bueno. Somos grandes amigos de la industria. Primero que todo, Dana es una amiga muy, muy, muy querida y también es una colega de trabajo. Ah, la queremos. Adoro a Dana porque además... Aseguró Lazo para luego explicar que nunca cruza la línea entre lo profesional y su vida real a pesar de tener una gran conexión. Por lo que Dana no es la excepción. Además de eso, no creo que haya ninguna oportunidad de que pueda pasar algo. Primero porque, o sea, porque para mí son dos tipos de relaciones. Relaciones profesionales y relaciones de amor. Y generalmente la gente con la que yo trabajo, no. Siempre la gente con la que yo trabajo hay una relación profesional por más que haya mucho cariño. Mucha amistad y yo la adoro. Pero para mí es alguien que quiero mucho. Es una colega y también las relaciones de artistas es súper complicada. La agenda. Aclaró Lazo. O sea, no creo que haya ninguna oportunidad de que pueda pasar algo. Primero porque, o sea, para mí son dos tipos de relaciones. Reconociendo que nunca pasaría algo romántico entre él y Dana. Pero como te digo, la quiero muchísimo. Nunca ha pasado nada y tampoco creo que pase nada. Pero sí la quiero mucho y todo lo bueno que le pasa a ella es como que me pasara a mí. Destacó Lazo. Entonces, como te digo, la quiero muchísimo. Nunca ha pasado nada ni tampoco creo que pase nada. Pero sí la quiero mucho y todo lo bueno que le pase a ella es como si me pasara a mí. Así que sin duda alguna, Dana, Paola y Lazo son grandes amigos y nunca cruzarían esa línea. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.